Así es, Jackie. Bueno, le voy a dar mi marcador. Yo creo que va a ser un 2 a 1, obviamente ganando Ecuador y espero que esto se cumpla y que tengamos el triunfo que tanto estamos necesitando. Ahora, vamos a contactarnos justamente con Laura Sánchez, quien se encuentra desde el sector de Puertas del Sol en nuestra ciudad para preguntarle precisamente a las personas cuál es su pronóstico para el partido del día de hoy, Ecuador versus Uruguay. Así que saludamos con Laura y te damos el paso. Buenos días, cuéntanos cómo está el ambiente. Adelante. Compañeros en estudio, amigos televidentes, un gusto saludarlos desde el sector Puertas del Sol. Y con esta energía y esta música empezamos y arrancamos la mañana porque hoy juega la selección de todos los ecuatorianos para poder llegar a ese tan anhelado mundial. Y aquí podemos observar cómo las personas desde muy temprano por la mañana ya llegan hasta estos puntos para poder ejercitarse, para poder recrearse también y compartir en familia. Y podemos observar cómo varias personas se han colocado la tricolor de los ecuatorianos como camisa para poder hacer deporte. ¡Eso, amiga! ¡Hoy ganamos! ¡Hoy ganamos 2-0! ¡Ese ya es el positivismo! ¡Eso sí, siempre! ¿Goles de quién? ¿Goles de quién? De Ener Valencia. ¡Sí, sí! Y de otro futbolista también. ¡Eso, muy bien! ¡Una barra para Ecuador! ¡Ecuador! ¡Eso! ¡Ecuador! Muy bien, esa es la actitud que todos los ecuatorianos hoy tenemos. Perdimos un partido, pero eso no significa que vamos a perder más partidos más. Así que estamos casi todos los ecuatorianos apoyando a la selección. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Saltando, saltando! ¡Ecuador, Ecuador! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuánto ganamos hoy, amiga? ¡Mucha, mucha, mucha, mucha energía! ¡Mucha fuerza! Usted les está enviando todo el mejor positivismo a los ecuatorianos y principalmente a nuestros futbolistas. Sí, a todos. ¡Espoyando al equipo del Ecuador para que ganen! ¿Cuánto ganamos hoy? ¡Mucha, mucho! ¡Ah, yo digo 2-0! ¿No muy ambiciosos? ¡Muy ambiciosos! ¡No muy ambiciosos! ¿Cuánto ganamos hoy, amiga? ¡2-1, 2-1! ¡Una barra para Ecuador, saltando! ¡Ecuador, Ecuador, Ecuador! ¡Ecuador, Ecuador! ¡Eso! ¡Muy bien! Esta es la alegría, el positivismo realmente que todos tenemos acá. Nosotros desde Cuenca también apoyando a la selección de los ecuatorianos. Hoy juega en la capital, en Quito, pero nosotros, nuestro corazón y nuestro pensamiento está con los muchachos porque hoy van a salir de esa cancha con la mejor energía para poder ganar y llevarnos esos puntos. Esta es la información, amigos, que les tengo desde muy temprano por la mañana. Y ahí continuamos con ustedes en estudio. ¡Adiós!